Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos, hoy estamos Aquí con Franklin y vamos a visitar Su casita, hoy vamos a ver dos tipos de Casas diferentes en su propia casa, la primera De todas que vamos a ver chicos, es Una mansión, por así decirlo, de drogas Vale, o sea, nos convertimos en el mafioso Más mafioso de todos los mafiosos Que hay en GTA V, el más mafioso de Todos los mafiosos, vale, o sea, tenemos tanta seguridad En nuestra propia casa para que no nos roben la droga Que es imposible cagar tranquilo, ¿sabes? O sea, así, tal cual, así que chicos Como siempre, antes de comenzar Agradecería muchísimo de que reventases El botón de like, más de 5000 likes Para más mapas, así súper chulos y divertidos Y vamos a ver que tenemos por aquí, y también Deciros chicos, y recordaros de que tenéis justamente Abajo en la descripción, una página de juegos muy muy Baratos, de G2A, y aquí Tenemos muchísima gente De Merryweather, como veis, mira, está haciendo este Flexiones aquí, por aquí entraríamos Digamos y demás, además de La casa también tiene hasta incluso un aeropuerto Privado para Franklin, o sea, es Es flipante, mirad este tío que está aquí En su tiempo libre está ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Mira, madre mía Tú, chaval, vale, pues vamos a seguir Vamos a ver que tenemos por aquí, o sea Esto realmente creo que sería la entrada de Merryweather, ¿vale? Digamos que la casa, nuestra casa Está más hacia arriba Mirad la de gente que hay aquí, hasta incluso han puesto También, hay muchas cámaras de seguridad Por lo que me estoy fijando, también hay aquí, aquí también Voy a dejar el coche aquí en el garaje Y... Eh... Vaya, pues no No puedo aparcar mi coche aquí Vamos a dejarlo aquí fuera Y bueno, pues Vamos a subir primero Vamos a ir arriba, ¿vale? Vamos a ver la de seguridad que tenemos Tenemos aquí Aquí tendríamos una cámara de seguridad Tenemos un montón de gente De Merryweather La parte de la que entraba Merryweather Creo que era por aquí, ¿no? Está el tío ahí haciendo flexiones Y sigue haciendo flexiones Y creo que cuando terminemos el vídeo Seguirá haciendo flexiones Nos vamos a meter tal cual Mira, cuatro personas, ¿sabes? En el recibidor de mi casa ¿Sabes? Así en plan Bienvenido Puedes pasar Creo que sería bastante intimidante El pedir una pizza, ¿sabes? Y que haya cuatro personas aquí Para recibir la pizza, ¿sabes? En plan Lleva algo Lleva algo que no No, no Puedes pasar Y a ver dentro de la casa, ¿sabes? Porque A ver ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora entiendo por qué tanta seguridad aquí, chaval Pero si está todo lleno de árboles Bueno, de árboles Perdón De plantas, ¿no? De marihuana Hay muchísima marihuana Dominós Dominós, de hecho, de marihuana seguro También tenemos muchísimo dinero por aquí Un montón de marihuana en fajos ya preparados para distribuir Un montón de... ¡Dios! De contenedores de agua De depósitos de agua Hay... Hay de todo Aquí tendríamos más plantas Y más plantas Y... ¡Madre mía! ¡Más plantas! ¡Dios, chaval! Pero esto... Esto no puede ser posible Hay tantas plantas de marihuana aquí Que es imposible hasta incluso moverse No se puede mover por aquí ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡Qué pasada, chaval! O sea, mirar la de plantas que hay por aquí Por fuera ¡Solo por fuera! Y por dentro ni te cuento, ¿sabes? Quiero mirar mi... Mi zona... O sea, donde yo duermo ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí, tío? O sea... Esto... ¿Qué ha pasado aquí? Quiero ver mi cuarto Donde yo duermo Quiero ver si hay malditas plantas de marihuana A ver si... Si hay plantas Creo que... También hay gente por aquí De seguridad De escopetas y demás ¡Dios! La de gente que hay aquí ¿Pero qué me dices? ¿Qué me dices? Aquí es donde está lo importante, chicos Aquí es donde está lo importante Por eso hay tanta gente Y mirar la de billetes y billetes y billetes Que hay aquí ¡Dios mío, chaval! Hasta incluso hay un montón de maletines aquí Con... Armas Para... Se tendrían que montar, ¿no? Las armas Esto sería un francotirador para montar ¿Qué pasa, chaval? Básicamente sería El franco pequeño No sería el pesado Y aquí tendríamos, pues... Esto sería... Esto no es marihuana Quiero ver si en mi cuarto Tenemos también más marihuana Y... Por lo que veo, no Vale Han respetado por lo menos Mi zona de intimidad Aunque... Creo que sería bastante difícil El dormir Teniendo aquí a tres personas Mirándote, ¿sabes? No Tres no, perdón Cuatro Que también tenemos uno aquí en el vestidor Que te está mirando Mientras te cambia de ropa, ¿sabes? Está en plan ¡Sí, sí! Eso te queda bien ¡Sí, sí, sí! ¿Esto me queda bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Y qué tal así? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Y así? ¿Qué tal así? ¿También? ¡Sí, sí, sí! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! Bueno, chicos Pues esto sería nuestra casa Que mirar la de plantitas Que hay aquí sembradas O sea, hay de todo Hay de todo También tenemos nuestra piscina Que la han respetado Gracias a Dios Gracias a Dios Que han respetado la piscina Y no la han llenado De plantas de marihuana Es difícil Porque se ahogarían, ¿no? Pero sí La han respetado Era raro Porque si no Es que no había más sitio Donde meter más marihuana Por lo menos Puedo nadar tranquilo Dando vueltas en mi piscina Mientras hay un pestazo Alor a marihuana Pero bueno Seguimos mirando, chicos Aquí también tenemos Una zona Que es la que veíamos antes Donde estaba el tío Haciendo flexiones Y esto no sé qué es Creo que es La zona de acceso a Espérate Esto sería Esto sería un parking Para los coches ¡Lol! ¡Qué pasada! Y por último Tenemos el aeropuerto El camino que vimos Del tío haciendo flexiones Te lleva exactamente aquí Que es un garaje Donde puedes guardar tus coches Tranquilamente Sin problemas Y por último Tenemos aquí El aeropuerto Que también tenemos Nuestro avión privado Para hacer el transporte De drogas Increíble, chaval Pero esto no es todo, chicos También tenemos que enseñaros Una nueva casa Que tenemos En la misma casa de Franklin Que es flipante Os va a encantar Ya tenemos la casa Un poco más limpita Y bueno Y tan limpia Que ahora, chicos Lo que tenemos es agua Agua por todos lados Mirad qué pasada Lo que tengo aquí Una piscina un poco más ampliada Por así decirlo Qué pasada de casa Esto mola muchísimo más, chicos Es una casa La casa privada de Franklin Con un mar incluido O sea, hay un puerto incluido Es flipante Mirad la de amiguitos Que tenemos aquí, chicos Tomando el sol En nuestra casa, ¿vale? O sea, tenemos aquí A la mar Tenemos al hijo de Michael La hija de Michael A la mujer de Michael Michael Trevor Lester El compinche de Trevor Tenemos también al primo de Trevor Tenemos muchísima gente Hay muchísima gente Este creo que me ha saludado Pero le he dado la espalda, ¿vale? Creo que me ha saludado No lo sé Tenemos también al primo de Trevor Tenemos muchísima gente Hello Tenemos aquí, chicos Un mega trampolín Este mapa creo que mola muchísimo más, chicos Creo que, según lo que veo delante mía Creo que mola muchísimo más, chicos Vamos a subir al trampolín Al más alto de todos Y nos vamos a tirar de cabeza Vamos a ver lo que tenemos justamente debajo Que esto mola muchísimo, chicos Porque este agua no es artificial O sea, es natural Nos podemos meter debajo del agua, ¿vale? Es lo que me refiero Y nos podemos mojar y demás Madre mía, el trampolín es altísimo, ¿eh? Vamos a tirarnos de cabeza Una, dos, tres Y... ¡De cabeza! ¡Ey! ¿Pero qué haces, Franklin? Pero... ¿Y ese salto? Madre mía, qué pasada, chaval Mirar los coches debajo del agua O sea Mirar la gente ahogándose aquí y demás Está en plan ¿What? ¿Pero qué pasa aquí? Madre mía, todos hundidos Todo nada más que porque a mí me apetezca Tener un mar al lado de mi casa, ¿sabes? Madre mía, también tenemos pececitos Mirar, pececitos Hay pececitos ¡Cómo mola! Vale, vamos a ver la fiesta esa que tenemos por aquí Que mola muchísimo Quiero coger un barco también Y vamos a ver qué más tenemos por aquí Mola muchísimo esto de tener Una... Una pequeña zona Aquí de agua, ¿vale? O sea, es pequeñito realmente Aquí tenemos a la izquierda, chicos Una fiesta de un montón de chicas Vamos a ir hacia allá O mejor no Nos vamos a darme de vuelta Que están desnuditas Vamos a probar a meternos Con una moto de agua debajo O sea, mola muchísimo Porque estamos aquí Esto es agua Todo esto es debajo del agua Y todo esto hasta aquí Ya no es agua O sea, digamos que cuando Atravesamos esto Y estamos nadando Nos metemos una hostia fina Fina, 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 ¿sabes? Mola muchísimo Vale, lo que vamos a hacer es eso Vamos a meternos con una moto de agua Dentro Y... A ver, esto no Esto aquí Y aquí tenemos la moto de agua, chicos Y vamos a ver Pues toda la zona de agua Que tenemos por aquí Que realmente mola muchísimo Es pequeñito realmente Toda esta zona de agua Es básicamente Digamos que esto es pequeñito No es muy grande Por así decirlo Es básicamente para la casa de Franklin Para tener pues su pequeño lago Personal y privado Aquí en la casa de Franklin No ha pedido permiso a ningún sitio Ya que ha hundido un par de casas Así que creo que no ha pedido permiso a nadie Para poner toda esta agua aquí Así que... Bueno, pues nada más que deciros Simplemente quería enseñaros esta casa Como curiosa y divertida Que la verdad me ha molado muchísimo Y si pasamos hacia la derecha Pues volamos Y ya está, tal cual Madre mía, chaval Así que bueno, chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que esta casa es flipante Como en todo este agua Que realmente mola muchísimo Es como si fuera de que la casa de Franklin Digamos que le ha llegado una inundación Y ha llegado justo, justo, justo En la parte de abajo de la casa de Franklin Sin afectarle en absoluto a nada De las instalaciones de su casa Así que mola muchísimo, la verdad Así que bueno, chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado esta pedazo de casa Espero que os haya gustado muchísimo Y si es así, ya sabéis Podéis apoyar este vídeo con un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo No olvidéis de compartir este vídeo con vuestros amigos Para que vean esta pedazo de casa de Franklin Con el lago privado Y bueno, nada más que deciros, chicos Lo he dicho Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau